Así que eso ha crecido en nuestros pueblos, y cuando algunos contra-revolucionarios, algunos ganges, en Nicaragua, algunos países, mataron algunos profesores cubanos, 100.000 profesores cubanos voluntaron a tomar sus lugares. Estos han sido los valores que hemos estado creando con los cambios en nuestro país. Y voy a citar otro ejemplo. Cuando hubo un gran terremoto en Perú, que mató 100.000 personas, que mató 70.000 personas, pedimos donaciones de sangre. We asked for blood donations from our people. Y en 10 días, se ofrecieron, y se hicieron, we received from our people 100.000 donaciones de sangre. 100.000 blood donations to give them to Perú. Cuando hubo un terremoto en Armenia, cuando hubo un terremoto en Armenia, se ofrecieron, y se les hicieron 50.000 donaciones. 50.000 blood donations were given by our people for them. Cuando hubo un terremoto en Irán, y miles de personas murieron, we also collected miles de donations. And wherever there has been a tragedy, a hurricane, an earthquake, our technicians, our doctors, our people have made their contribution to help regardless of ideologies, regardless of whether those countries had diplomatic relations with us or not. en esa conciencia y con propósito.